¿Cómo se atreven a hablar la oposición de ferrocarriles cuando ustedes fueron quienes lo privatizaron y le arrebataron esa oportunidad al pueblo de México? Nuestra obligación patriótica es impulsar desde la Cámara de Diputados una legislación estratégica para devolverle al pueblo de México la soberanía ferroviaria y los trenes de pasajeros que fueron arrebatados por aquellas épocas neoliberales, por aquellas tracciones a la patria. Hace tiempo ya presenté ante esta soberanía una iniciativa que busca fortalecer la legislación ferroviaria en nuestro país y así regresarle al pueblo de México el tan anhelado tren de pasajeros en beneficio del desarrollo nacional. El tren Maya y el corredor interoceánico son dos grandes proyectos nacionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desplegado de manera integral para fortalecer el sureste del país y con ello generar nuevos proyectos económicos, sociales y de infraestructura que sean palancas para el desarrollo nacional. Seguimos trabajando de manera intensa en la consolidación de un modelo de desarrollo ferroviario que interconecte a todo el país y otorga un nuevo diseño que transporte a todos los seres humanos en nuestro México y sea así una cara con visión de Estado. Potencias mundiales como China, Francia, Alemania han generado sistemas ferroviarios modernos repercutiendo de manera directa en el crecimiento de su Producto Interno Bruto. Estos países han experimentado un aumento en la actividad económica y en la generación de empleos. Necesitamos un sistema ferroviario moderno, eficiente, que impulsa nuestra economía y mejore la calidad de la vida de nuestros ciudadanos. No solamente es viajar de una forma económica o ecológica, sino también puede ayudar a descongestionar las carreteras, quitar el famoso doble remolque y también descongestionar los aeropuertos, reduciendo también la contaminación y mejorando el medio ambiente. Aún necesitamos una legislación clara en materia ferroviaria hasta contar con el regreso total a nuestro país de los trenes de pasajeros. Como legisladores y patriotas, sin importar el color de nuestro partido, debemos unirnos en esta causa para trabajar juntos y para hacer de esta forma el sueño ferroviario vuelva a ser una realidad y pueda volver a unir a nuestras familias, a nuestros sueños y sobre todo a toda nuestra amada nación. Tenemos la obligación histórica para devolverle a nuestra patria la oportunidad de reconectarse de península a península, de norte a sur y de este a oeste. Muchas gracias.